Nosotros estamos muy contentos de tener este vínculo con la Universidad Nacional de Río Cuarto porque es a través de los trabajos de investigación que se realizan en la Casa de Alto Estudio nos permite a nosotros tener una realidad y poder compartirlo con nuestros estudiantes a nivel secundario. La verdad que las expectativas son muchas porque la problemática de la erosión en esta zona rural es muy complicada, estamos muchos días sin clase cuando llueve, no podemos pasar por los caminos, los suelos son complicados para el cultivo y demás, entonces nos permite esta investigación que hace la universidad mostrarle a nuestros estudiantes y a los padres que la mayoría tienen campos y hacen cultivo de cuál es la problemática de la erosión en esta zona. ¿Los beneficiarios de la capacitación son tanto estudiantes como productores de la zona? Se ha invitado, obviamente primero son nuestros estudiantes porque además tenemos la orientación en agro y ambiente perdón, en agro y ambiente que es un poco el objetivo de la escuela, pero también se ha invitado a los padres que son productores y a la comunidad en general. Aparte de la erosión hídrica que vos me mencionabas recientemente, ¿también se va a estar hablando acerca de los cultivos? Sí, porque creo que el trabajo de investigación que realiza la universidad es más amplio y tiene que ver la erosión con los cultivos, hay una relación de cómo impacta el agua en los distintos cultivos, y eso permite mayor efectividad a la hora del cultivo.